Hola Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí está la Nairin de Nairin Tarot para hacerte una lectura sin fecha específica, una lectura atemporal. Vamos a ver qué te sale aquí. Mira Pisces, aquí brinco la carta de la codependencia, el compromiso y la luna de miel. Aquí me estoy hablando de alguien que no te deja de pensar, tú tampoco le dejas de pensar, pero el punto casi de la adicción, o sea que incluso le evita otras cosas, por ejemplo trabajar, o sea le afecta el día a día. Yo veo que esta persona quiere un compromiso contigo. Está pensando en pasar tiempo contigo, también puede que haya distancia entre ustedes, puede ser distancia geográfica o distancia emocional. Esta persona quiere ir hacia ti. Yo veo que ha habido lágrimas aquí, dolor. Esto está guiado por ángeles. Guau, una persona que quiere romancear contigo. Esta persona quiere casarse contigo. Está pensando constantemente, a lo mejor en pedirte matrimonio, en pasar tiempo a solas, invitarte a un viaje o verte a solas, te ve como su felicidad. Quiere, quiere, o sea piensa constantemente en eso. Te sientes que eres una persona muy intuitiva, le encantas. Guau, esta persona definitivamente te ve como su felicidad. O sea, quiere hacerte feliz. Quiere, le encanta, o sea sueña con pasar tiempo a solas contigo, o si pasó tiempo a solas contigo, no deja de pensar. Si ustedes tuvieron un encuentro aquí, un encuentro romántico, algo así, esta persona no deja de pensar en eso. Es como que eso está en su cabeza todo el día. Y lo quiere repetir. O, si no lo han tenido, esta persona está pensando que quiere venir a ti con un encuentro romántico, o sea, quiere estar contigo. Está viendo las cosas ahora desde una perspectiva más grande, ok, está meditando aquí la situación. Yo creo que esta persona está queriendo comprometerse. Si tú tienes una relación con esta persona, esta persona está pensando que quiere a lo mejor hasta un compromiso, hasta casarse. Está pensando hasta casarse. Esta persona te piensa todo el tiempo. Estas allí, escuche la canción, esa está en mi cabeza todas horas. y esta persona y sonríe cuando te piensas se le sonrojan las mejillas si esto era lo que sea que usted tenía está elevándose si era una amistad esta persona no quiere algo contigo si eran amigos con derecho la persona ahora quiere algo serio si eran ya novio esta persona que ahora pediste la mano casarse contigo o sea veo movimiento aquí lento pero seguro esta persona está tomando una decisión que tiene que ver contigo está tomando una decisión de ver de muertes en un futuro contigo o sea quiere todo tienen muchos sentimientos hacia te quita tu energía tal vez no te lo ha dicho todavía tal vez tú lo sientes o tal vez si te lo ha dicho pero es como que estás o sea esta persona incluso cuando no están juntos está fantaseando es alguien que a lo mejor lleva mucho tiempo solo o que tiene cierta independencia alguien que ha trabajado también en sí mismo en su superación personal otra vez te está viendo a ti que tú llevas tiempo solo sola y esta persona quiere ahora como unirse a ti quiere aportar a tu vida quiere protegerte o sea es una persona que te lo digo de verdad está viendo un mundo contigo a tu lado piensa en viajar tener hijos pero todavía con un poco de confusión acá como que esta persona no es otro está bloqueado tu intuición o esta persona está bloqueado su intuición como que a veces no tiene claridad porque si es que hay veces que esta persona te confunde porque esta persona a veces tú un poco como si quisiera estar solo sola entonces es como que tú estás diciendo bueno entonces qué es lo que quieres ok pues esta persona te confunda también porque es una persona que es altamente intuitiva pero también muy misteriosa o te vea o esta persona piensa eso de ti que tú eres una persona muy misteriosa veo que a lo mejor hay un bloqueo que la comunicación tú sientes que está diciendo mentira o esta persona siente que tú le estás diciendo mentira hay alguien que duda de lo que siente pero definitivamente te está viendo aquí en su futuro cuando se imagina cómo sería su vida de que 10 años te imagínate allí quiere un compromiso contigo lo que sea que significa este compromiso o sea casarse vivir juntos tener hijos tener un perro un gatico una cotorra un pez que se yo ok pero yo sirve aquí como confusión como que tú no estás viendo esto como que estamos todavía no te ha dicho esto y que a lo muerto escucha esta lectura y tú va a decir ahí para nada nairín o como que intuitivamente tú lo estás sintiendo pero tú no estás viendo con claridad o que tú sientes que esta persona te confunde porque esta persona a vez actúe un poco frío distante no sé cómo a veces tú sientes que no sabes o puede ser esta persona que también está confundida como diciendo porque es que estoy sintiendo esto porque puede ser alguien que le gusta estar soltero o soltera le gusta su independencia entonces de pronto contigo ahora se está encontrando soñando fantaseando queriendo perrito y gatico junto entonces como que esto le causa también un poquitico de miedo pero quiere venir definitivamente digo una nueva copa de amor definitivamente me habla que esta persona quiere un amor contigo bastante puro puede que ustedes estén en la fase también de esta luna de miel así que yo te aconsejo que no apresures las cosas y esto es algo está comenzando ok pero yo veo que esta persona te piensa todo el tiempo puede ser alguien de tu pasado que a lo mejor hubo una separación entre usted y esta persona que venir ahora con una nueva oferta de amor o alguien de otra vida que te está reencontrando acá ok definitivamente una persona que quiere expresar tus sentimientos pero yo sí te estoy diciendo que si esto es algo que apenas está comenzando pues lo lleves con calma porque aquí veo que esta persona también es una persona que se llena de miedos cuando está cuando piensa que vamos a lanzarnos se llena de miedo tiene como un estancamiento y pone una pausa entonces esto lo que a ti te confunde yo creo o tú vas a sentir que esta persona viene a ti con toda esta esta abundancia con toda esta energía que quiero todo contigo y de pronto las cosas van a parar van a pausar o esta persona cuando te ofrezca a ti algo te va a ver a ti como que tú vas a estar un poco misteriosa como que tú vas a estar poniendo una pausa aquí veo que hasta incluso un final pero es que esto es el proceso para que por fin aclaren que lo que realmente quiere y veo que este final va a traer un nuevo renacer puede que estrellando aquí con escorpio aquí también está tu energía aquí me habla de que va a tener una iluminación espiritual yo veo que esta persona si está un poco bloqueada emocionalmente o tú estás bloqueada emocionalmente porque aquí va a ver cómo mira que lo que pasa que esta persona va a tener mucho embullo por eso te dije que tengas cuidado de las cosas con calma porque mira ustedes si siento que hay amor aquí mira el rey y la reina de copas y la luna en el medio o esta relación es oculta y esta persona quiere todo contigo pero todavía tiene que solucionar algo o esta persona es alguien que te está pensando esta persona tiene como algún algún problema aquí de un bloqueo emocional de su niñez de su juventud de perdería del pasado que no ha terminado de sanar que con tu conexión va a lograr la sanar va a ver pero va a ser después de un final porque esta persona tiene una transformación pero esta persona va a venir a ti así como mucha fuerza mucha furia y de pronto tú vas a sentir que se recoge o que se apaga o que se pierde y tú no vas a entender por qué y es porque esta persona le va a llenar o sea le va se va a llenar de miedos de inseguridades porque es una persona que si tiene muchas inseguridades por eso te digo que simplemente vayas como fue fluye fluye no no estás como presionando mucho no está hablando mucho de exigiendo mucho o sea hablando mucho el futuro simplemente deja que las cosas fluyan ok porque yo sigo que esta persona tiene planes muy lindos contigo quiere todo contigo si alguien que todavía no te ha buscado todavía no se ha comunicado lo va a estar haciendo pronto o por lo menos tú energéticamente vas a sentir esta persona puede que te envíe mensajes telepáticos porque te piensa bastante te piensa todo el tiempo pero si le están diciendo aquí que simplemente fluyas no dejes no quieras apresurar las cosas no quieras porque puedes que asustes a la persona porque aunque la persona quiere creo que tiene como una persona que está acostumbrado a estar solo sola porque estaba trabajando en su en su crecimiento personal a lo mejor hay alguna experiencia que el pasado que esta persona no ha logrado todavía superar y no tiene que ser contra la relación y tampoco que extrañe a una ex sino que a lo mejor le hicieron mucho daño y todavía no lo ha sanado entonces es una persona que si quiere esta relación si sueña con esto pero cuando siente que se está acercando ahora les asuste un poquito entonces si tú le presionan mucho si puede que esta persona pues se bloquee yo veo que esta persona como que está constantemente esperando el momento de agua para tomar esta decisión pero se siente un poco indeciso también puede ser que sea que tú te notas como con un poco de miedo entonces esta persona como que se frena un poco porque no quiere como asustarte como que tú salgas corriendo entonces esta persona como que a veces no sabe cómo hacer cómo actuar porque no te está viendo tampoco a veces muy abierto a este amor o puede que en un momento sí pero en otro no la reina de espada tienen que tú le vas a cortar aquí la conexión si aquí también veo que esta persona te va a querer expresar sentimientos está trabajando en esto porque una persona que lleva tiempo soltero soltera o si está en otra relación esta persona está trabajando en quedarse primero soltero soltera para después venir hacia ti pero esta persona definitivamente que una abundancia contigo pero si hay algo que no te está diciendo algo que no te está diciendo o tú piensas que algo que no te está diciendo puede ser que tenga que ver que tenga otra relación y tenga que salirse de allí puede ser que esta persona pretenda tengo un jueguito así como que pretende que como que tú sientas que algún momento se te aleje o quiera pretender que realmente no siente nada hacia ti pero es porque le llenan los miedos y ahora que tú vas a ser capaz de ver a través de esta persona pero si hay algo que esta persona no tiene claro todavía por eso te digo que vayas con calma esta persona realmente no está disponible o tiene otra relación o sentimentalmente está cerrado pero quiere estarlo o sea quiere estarlo quiere estarlo puede ser que esta persona las cosas entre ustedes hayan pensado muy bonita muy romántica muy hermosa y esta persona luego de esto empezó a fantasear con tener algo contigo y se asustó y boom porque eso lo que sucede con las personas que emocionalmente no están listos para amar pero si quieren amor que de cierta manera es como que se asustan porque quieren algo que no están listos para aceptar pero entiende que esto es una conexión espiritual y esto le va a ayudar a avanzar pero cuando tú conozcas a esta persona esta persona todavía no va a estar lista o tiene otra relación que tiene que soltar o todavía tiene alguna herida que tiene que sanar una energía del pasado que tiene todavía que liberar esta persona puede ser que seas tú quien estés así esta persona se sienta que tú lo utilizaste como distracción o tú te vas a sentir como que esta persona te utilizó como distracción y yo veo que esta persona si te mintió o si no te expresó sentimientos así se va a arrepentir esta persona sabe que se siente que fue como siente como que fue quien arregló la relación sabe qué si de alguna manera esta persona como que algo que no te dijo y creo que tiene que ver con sentimientos pero esta persona pretende cuando alguien le menciona tu nombre o alguien esta persona pretende que no le importa pero realmente si le importas o puede ser que esta persona te hizo sentir como que realmente no le importaba o comenzó así como con mucho calor mucha emoción mucho romance y de pronto se enfrío y tú sentiste como que no me quiere o sea algo no me está diciendo esta persona tiene miedo contactarte ahora porque sabe que cometió un error o esto puede ser energía futuro también puede ser que tú estés ahora en plena luna de miel con esta persona y luego más adelante esta energía se estudia guau y puede ser también dos personas puede ser que tú estés conectando aquí con una persona que está todo de maravilla todo está en plan una de miel y aquí el pasado está queriendo regresar porque está sintiendo esta energía de ti y no sabe cómo regresar porque te hizo sentir como que no le importaba aquí para alguno de ustedes esta persona puede que esté casada o para otros simplemente es un bloqueo emocional que esta persona no ha terminado de cerrar todavía esto comenzó como una distracción como un juego como un y luego se enredó porque la conexión fue muy fuerte pero esta persona no te olvida no deja de pensar en ti piensa en ti todo el tiempo y tú también en esta persona y la conexión es muy fuerte y esta persona quiere romancear contigo quiere regresar que en las próximas semanas pues esta persona se comunique pero yo no sé si le vas a recibir la comunicación o esta persona te va a estar observando a ver cuándo puede regresar pero definitivamente tú luego se van a estar pensando comunicando mucho que a nivel 5 d aunque hay piscis obviamente toda una lectura general así que tú puedes confirmarla para ver si es tu lectura llamando los números en pantalla a cualquier hora cualquier día que va a haber alguien disponible para aclararte tus dudas también te dejo la información en la caja de descripciones si tú prefieres un vídeo grabado o prefieres estar en una sala virtual con la tarotista tú puedes confirmar tu cita en tribunanos.com si quieres una consulta conmigo yo esta lectura estoy grabando en junio las lecturas mías son atemporales o si tú estás viendo esta lectura muchos meses después unos meses después antes de enviar el pago confirma primero escribiendo a info arroba tribunanos.com pero si la estás viendo cuando la grabé o cuando se transmitió acá en junio junio julio yo tengo algún espacio disponible como tú vas a confirmar esa cita es que vas a enviar el pago tienes la información abajo en la caja de descripciones la lectura regular las citas de dos a cuatro semanas y las de emergencia de 24 horas a una semana cuando confirmes el pago vas a enviar la captura con la prueba de pago a email al email info arroba tribunanos puntocom o a mi whatsapp más 1 3 0 5 4 4 0 59 4 yo no respondo el whatsapp así que yo solamente dentro de trabajar si tú me envías el pago a mi mientras notificación entonces yo voy a estar pendiente para ver si tú envías tu captura de imagen para confirmarte la fecha de la hora pero si no pues no respondo a veces respondo pero tiene que ser así cuando lo veo porque a veces me cuesta entonces lo mejor es que si quieres recibir una respuesta pues escribes a info arroba tribunanos puntocom ok como tú puedes obtener una lectura gratuita conmigo bueno yo todos los meses a un súper gratuito para esas personas que son miembros de mí como le dice youtube el club de fans de acá ahí al lado del botón de suscribirte bajar un botón que dice únete te puedes unir o también si eres miembro de mi club vip y en mi acá la academia donde hay talleres y cursos academia punto tribunanos puntocom ok ahora si quieres tener la opción de participar en un super chat gratuito todos los meses donde te pueden responder preguntas gratuitamente pues vete para el canal de youtube de tribunanos suscríbete y habilita esa campanita de notificaciones por allá porque todos los meses las chicas hacen por allá un super chat gratuito y pese si tú quieres estar en una conexión espiritual un despertar espiritual una conexión de llamas gemelas yo te invito a que tú te unas a mi otro canal de youtube nairin lambert para qué para que vean los vídeos que te puse por allá sobre esto iba a subir muchísimo más y por aquí también tienes unos cuantos y tengo a también un unos talleres sobre llamas gemelas muy buenos en academia punto tribunanos puntocom te agradezco muchísimo este intercambio energía tan lindo la mejor manera de agradecerme el tiempo que he dedicado a ti con mucho amor es regalándome un like con me gusta comentando me encanta leerte no siempre te puedo responder pero siempre te leo si eres nuevo acá bienvenido me encanta tenerte aquí muchísimas gracias si me estás si estás uniendo desde youtube además de suscribirte es importantísimo habilitar la campanita de notificaciones y si estás en otra red o plataforma social pues nada un like un falo sígueme no sé lo que se haga por allá si tú llevas tiempo sin este canal muchísimas gracias amor bello por tu apoyo sabes que yo siempre digo a mí me crió un piscis y me da muchísima risa porque yo parezco piscis muchas veces siempre estando distraída o sea yo siempre digo a él él es el esposo de mi tía me crió desde que tengo añito siempre he vivido con eso es mi papá y yo le digo que a veces es como cuando por ejemplo un perrito que adopte un gatito y de pronto el gatito actúa como un perro o sea algo así porque yo parezco más piscis que a veces con mi distracción en mis cosas así que bueno muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia y por tu apoyo te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchísimas bendiciones para ti nos vemos en la próxima bye